Música Esta es la combinación ideal tanto para el día como para la noche en una ocasión muy especial Vamos a combinar perlas, rondelas y herajes dorados Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV Los materiales que vamos a necesitar para este kit son los siguientes Rondela faceteada de 14 milímetros color jet 36 unidades Globo dorado de 10 milímetros 8 unidades Separador de 20 milímetros color dorado 4 unidades Perla vidrio de 12 milímetros color crema 100 unidades Broche corazón 1 unidad Escalachín de 2 milímetros 8 unidades Y nylon barracuda de 45 milímetros 3 metros Música Bueno aquí tengo en mi tabla de diseño organizados todos los materiales Para las personas que ven por primera vez este tutorial Les recomiendo mucho la tabla porque para mi es muy práctica para armar las tiras Organizar los materiales Puedo trabajar encima de ella y las piedras no se me van a rodar Si trabajo una superficie plana pues se me van a caer Y eso evita que yo tenga desorden en mi trabajo Bueno entonces después de esta breve explicación Les quiero decir que en el kit incluimos un nylon Y ese nylon lo vamos a cortar en tiras de 70 centímetros Y vamos a hacer 4 tiritas Entonces 70 centímetros Aquí ya tenemos 70 centímetros Y vamos a cortar 4 tiritas Y vamos a hacer lo siguiente Como el collar es de 4 vueltas Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar el broche Que es este Tienen que tener presente En el momento de armar el collar no lo pueden desarmar Porque les pueden quedar invertidas las tiras Lo vamos a dejar así quieto Entonces me voy a voltear y en esta primera Lo hacer así Vamos a tomar un escalachín Lo metemos en la tirita Así Paso por aquí Me devuelvo Y vamos a tomar una herramienta que es muy práctica Que me fascina Para el escalachín lo trabajamos casi siempre En todos los remates de los collares Cuando queremos que el trabajo sea perfecto Donde se van a ver los nudos El escalachín me reemplaza un nudo Y esta herramienta es muy práctica Si ustedes ven al principio tiene una forma de corazón Y en la punta tiene ovalado Vamos a tomar aquí en la forma de corazón Vamos a abrir Y vamos a colocar el escalachín allí Y va a quedar así Hacemos presión Y nos queda el escalachín con esta forma Si lo ven Entonces en cada huequito queda metido un nudo Ahora lo que vamos a hacer es con el otro El otro huequito que es el que queda en el principio Vamos a hacer esto Y cerramos ¿De qué nos sirve? Si ustedes ven Por más que yo templo El nudo no El nylon no se va a correr Esta tirita la vamos a dejar aquí Este sobrante Y lo primero que vamos a hacer es Vamos a colocar Once perlitas Cuando he pasado las once Vamos a tomar Esta bolita que viene martillada Y la pasamos Después de que paso la dorada Vamos a coger tres rondelitas de estas Y luego voy a colocar un separador Es este que es grande Para que cause el efecto que ustedes vieron al principio Este collar más que todo es sistema de pasado O sea Es un collar básico Para las personas que están aprendiendo Donde aprenden a manejar las piedras Más que todo manejar la herramienta del escalachín A cuadrar medidas Porque en realidad el collar no tiene mucho trabajo que digamos Cuando ya he pasado las tres rondelas Lo que hago es colocar Otro baloncito de estos de los dorados Y me devuelvo haciendo lo mismo Colocando otras once perlitas Bueno, así queda la sarta Hemos buscado un separador que sea ancho Para que el empate perfecto con la rondela Y el quede así Para que haga este efecto aquí Como si fuera uno solo Luego Tomo un escalachín Y vamos a hacer el remate Al otro lado Aquí es fundamental tener cuidado Como les digo El broche debe estar cogido Porque si los está separado A la hora de empatarlo queda mal Queda mal enganchado Entonces lo que hago es Devolverme por el primer arito Para que me quede la primer vuelta Así Luego Tomo el escalachín Pero antes de eso Voy a hacer los remates de esta manera Me devuelvo por ahí Y paso de una vez Por la perla Y quiero salir acá Para que los cortes no vayan a tallar En la parte de la nuca Así Entonces aprieto Y esta tirita que me sobra acá Hago lo mismo La paso por allí Y apretamos O sea que el acabado Es totalmente Invisible Seguramente se ve El escalachín Ahora vamos a apretar Cuando vayan a apretar Ustedes deben tener en cuenta De que no quede muy rígido El collar De tal manera Que él se pueda mover Pero tampoco Que vayan a quedar espacios Para que no se vea el nylon Cuando ya estoy allí Entonces Hago el mismo procedimiento Bajo un poquito El escalachín Para poder meter la pinza Y trabajo en el primer Trabajo en el primer huequito Como les expliqué al principio Y luego giro Y coloco el otro Y ahí si puedo cortar Este sobrante Y así nos va quedando El collar La vuelta terminada Se ve así La clave del collar Para que quede encascada Y no se monte Es la siguiente La primera vuelta Lleva tres La segunda cuatro La segunda cinco Y la segunda seis rondelas A ambos lados A cada lado Llevamos un separador Dorado Y luego Cuando vamos a hacer Las perlas Hacemos lo mismo La primera lleva Once Tres Seis Nueve Es once La segunda Doce Trece Y catorce Y lo mismo A ambos lados La clave del collar Está En contar bien Las piedras Para que quede encascada Y no se monte Y que los remates Atrás Sean perfectos Otra cosa En la cual No podemos fallar Es que el broche Siempre debe estar Agarrado No puede estar suelto Porque si ustedes Lo sueltan De pronto van a colocar Donde no Si ustedes lo colocan Así No les va a quedar igual Bueno Entonces Aquí Ya ustedes ven El collar Terminado De todas maneras Les quiero recordar Por si algo No les quedó claro Fundamental El remate Del collar Como él es algo Pesadito Que en el momento De hacer los remates Con el escalachín Entonces Lo apreten bien Los pedacitos Que sobran Ocultarlas Dentro Las dos primeras Perlas Por eso pido Que corten 70 centímetros Para que tengan Suficiente espacio A ambos lados Para poder Incrustar el nylon Les va a sobrar Nylon Unos 10 15 centímetros Pero es mejor Que les sobre No que les vaya a faltar Aumentamos Once 12 13 Y 14 Y en las rondelas 3 4 5 6 Igual El proceso Aquí es el mismo Y Así es como queda El collar Terminado Quiero que lo observen Por la parte de atrás Que es lindo Que es lindo Que no se ve Es un collar Ustedes Se ve que Se ve Que tiene muy buena calidad Y lo pueden utilizar En ocasiones especiales Y se van a ver Muy hermosas Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Muchísimo El collar Nos vemos En una próxima oportunidad Con un nuevo tutorial Para ustedes Y recuerden Si quieren comprar Este kit Clic en el enlace De abajo Tanto para personas Que viven en Colombia Como fuera del país ¡Gracias!